Si usted clama a Jesús, si usted dice Señor, yo me quiero meter en ese río Y usted tiene fe, y usted toma esta palabra, la cree en su corazón, usted va a abrir la puerta Usted va a abrir el mundo de arriba, porque al que toca, el Señor le abre Al que busca, encuentra, y sabe que va a encontrar en el río Número 4, prosperidad, abundancia, sabiduría, conocimiento, excelencia, extensión y conquista ¿Cuántos aplauden en nombre del Eterno? Saludamos a todos los que están regresando a casa, le damos toda la bendición Bueno, ¿a cuántos les gusta el agua? Qué rico bañarse en un río, ¿verdad? El agua en la Biblia representa frescura, representa vida Por eso Yeshua le dijo a la samaritana Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él Y él te daría gratuitamente de la fuente del agua de la vida Hay un río de donde viene agua Hay un río de donde el Eterno sustenta nuestro espíritu El universo, todas las criaturas Y qué bueno que nos conectemos con ese río En el río del espíritu, amén Pónganse de pie por favor un momento Saludamos a todos los que están en la radio Saludamos a toda la gente de Argentina Toda la gente que nos oye, nos ve A través de la web, los cibernautas Y todos los que están a través de la 93.3 Los saludamos, amén Démosle un aplauso, amén Vamos a abrir la palabra en el libro de Berechit ¿Qué quiere decir Génesis? Génesis quiere decir comienzo Acuérdense que nosotros antes de venir acá a la tierra Estuvimos en una dimensión donde todos lo teníamos Por eso a nuestro espíritu le gusta la prosperidad Le gusta lo bueno Y anhelamos lo bueno Porque tenemos un gran vacío Una gran ausencia de éxito que perdimos ¿A cuánto le gusta lo bueno? Génesis capítulo 3 verso 24 Echó pues fuera Eloína al hombre Y puso al oriente del huerto del Edén querubines Y una espada encendida que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol De la vida Qué lamentable, ¿no? Perdimos esa dimensión Y caemos a esta dimensión Ruda, rústica Vamos a ver cómo era ese lugar de bonito Por eso le llamaban jardín, Edén Ustedes saben que la palabra jardín quiere decir Gan Y Edén quiere decir Delicia Día conmigo, delicia Y vamos a ver por qué era delicia Y salía del Edén Un río para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos Día conmigo, hay diferentes manifestaciones Pero el espíritu es el mismo El nombre del uno era Pizón Este era el que rodeaba toda la tierra del Ávila Donde hay oro ¿Cuánto le gusta el oro? Si a usted no le gusta, regálemelo Y montamos una joyería, amén Y el oro de aquella tierra No era de 18, era bueno ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no gusta el oro? Porque lo perdimos Allí también hay Bedelio Y Onise, diá conmigo, esmeraldas ¿Le gustan las esmeraldas? A mí me fascinan Y el nombre del segundo río es Guijón Este es el que rodea toda la tierra de Cush Y el nombre del tercer río es Idekel Este es el que va al oriente de Asiria Y el cuarto, diá conmigo, no hay cuarto malo Es el río Eufrates Tomó pues Yahweh, Elohina al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Pero lamentablemente En el texto que leímos En el 324 lo echó para afuera Diga conmigo, hay un gran vacío En el corazón del hombre Que no puede llenar Tenemos una dimensión que perdimos En esta noche Les voy a hablar de los cuatro ríos del Edén Levante su mano, diga Padre en esta noche Saca pan de tu palabra Y llena mi espíritu Bendíceme en esta noche Háblame, enséñame Ministrame Llena los vacíos Que hay en mi corazón Por los méritos de Yeshua Amén Démosle un aplauso al Eterno Tomen asiento por favor El hombre tiene una gran ausencia de prosperidad Si usted le pregunta al ser humano Todo el mundo quiere ser próspero Todo el mundo quiere estar en un lugar agradable A todo el mundo le gusta lo bueno El sudor, el sufrimiento, el trabajo Duro Comenzó en esta dimensión caída Las situaciones que estamos viviendo Son el resultado de la ruptura De nuestra relación con el Eterno Porque el Eterno que tenemos en la Biblia Diseño un mundo de delicia Para el ser que había creado En ningún momento Usted llega a pasar por la cabeza Que el Eterno usted lo quiere ver sufriendo Lo quiere ver mal Él es un Elohim de amor Él es un Elohim que se goza Que se regocija Viéndolo a usted en delicia ¿Cuántos le alaban? Lamentablemente fuimos seducidos e engañados El Eterno respetó nuestro libre albedrío Y caímos en esta dimensión Una dimensión muy rústica Muy ruda Y aquí nos encontramos con el espíritu inmundo Con la muerte, con los demonios Con los principados Y es un mundo que para poderlo atravesar Tenemos que librar batallas todos los días Y menos Si no estamos conectados con el Eterno El mundo se hace cada día más difícil Aquí yo veo algo muy importante Los cuatro ríos del Edén Imagínese El Gan Eden El jardín Es una dimensión Donde usted no siente ni frío ni caliente Es una dimensión Donde el hombre Se sentía totalmente feliz Y dice la palabra que en ese lugar Habían cuatro ríos Que salían de uno De una emanación Y regaban todo el huerto Imagínese que usted compre una finca sin agua Como usted va a poder cultivar Como usted va a poder tener animales Si no tiene algo tan importante como es el agua Por eso el agua en la Biblia Es sinónimo del machia Por eso el agua en la Biblia Es sinónimo de vida Por eso cuando alguien es tacaño Cuando alguien es malo Es codo Hay un dicho acá en Cúcuta Que dicen Este man Es como una gata ciega Y es como una finca sin agua Tremendo Porque un lugar que no tenga agua No tiene vida Y este Gan Eden Era regado Por un delta Por cuatro brazos Que traían emanaciones Y en esta noche le voy a hablar De esas cuatro emanaciones Esos cuatro brazos En la palabra hebrea Quiere decir Ros Que quiere decir Cabeza Pero también Quiere decir Cuerno Arquitectos Ejércitos Espíritus O sea que los ríos No necesariamente Literalmente era El agua Como nosotros la vemos acá Sino emanaciones de gloria y de vida Emanaciones de vida Que estaban en ese En ese lugar Nosotros en este 2016 Necesitamos conectarnos Con esa dimensión Nosotros en el 2016 Necesitamos conectarnos Con los cuatro ríos Del Gan Eden Por eso el profeta dijo Si tú quieres ganar la batalla Tienes que abrir la puerta Que da Hacia el oriente ¿Cuántos alaban el nombre del eterno? Usted ahora Usted ahora tiene que Meterse en guijón Y estallar Hacia adelante O sea Usted en el 2016 Necesita esa unción Levanta su mano Diga padre en el nombre de Yeshua Cierren los ojos Cierren los ojos para que la unción Les caiga mejor Diga padre en el nombre de Yeshua Yo me conecto a Guijón Ya no vivo más de mi pasado De mi fracaso Y de mis frustraciones Ahora me proyecto Y recibo visión De lo que tengo hacia adelante De todos los sueños Empresas y triunfos Que voy a materializar En el nombre de Yeshua Démosle un aplauso al rey Cuando vengas ese río sobre ti Por eso Yeshua dijo Si tú tienes él Tú le pedirías a él Y él te daría gratuitamente Del agua de la vida ¿Qué es el agua? ¿De qué agua está hablando Yeshua? Está hablando de su espíritu Usted necesita que el delta del espíritu Que un brazo Que un afluente Por eso Pablo decía Hay muchas manifestaciones Pero el espíritu es uno Usted necesita en el 2016 Meterse en Guijón Porque ahí es donde usted va Ser sanado de siete cosas La primera Control de la mente Eres fea Nadie te quiere Quítate la vida Eres una perdedora No te vas a casar Nadie te va a mirar Está más arrugada Que sobaco y tortuga Día conmigo Negativo Y ya se lo estaba creyendo Mira ¿Sí o no fea? Aló Estoy haciendo terapia de choque ¿Qué es lo que nos mata? Las cosas que Satanás Y los parásitos Colocan en nuestra mente Aló Por eso Guijón Va a ser algo muy importante Te va a sanar la mente Te va a quitar el ausentismo mental Te va a quitar la fantasía La realidad La desorientación La distracción La presión mental El lavado cerebral La claustrofobia El olvido El sueño La falsa paz La mente doble El suicidio La incredulidad La falta de fe El letargo La pasividad Y el insomnio Y te va a llevar Hacia adelante A conquistar Levante la mano Y diga Yo quiero esa unción Te necesita Lavarse En ese río Entonces Todos sus complejos Todas las estupideces Toda la inferioridad Esa unción De ternero huérfano Que tiene Perdido O lo que me la música Che Todo eso se va a ir Los complejos Van a ser sanados Usted se va a reír Ya no va a esconder la cara El espíritu de Betty La fe y la India María Se le van a quitar Y usted va a tener Un rostro Diferente Porque Usted Se metió En el río De quien De Guijón Y fue despertado Y ahora está Siendo proyectado Por esa agua Hacia adelante A la conquista Número 3 Hideker 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 Hay algunos de ustedes Que tienen las tres velocidades Del burro Lento Pasito Y despacio Esperemos que la velocidad Con Diana Mendiola No se les acabe Si porque algunos Se avivaron con Diana Y vamos a ver Cuanto les va a durar La fiebre De Diana Mendiola Porque una cosa Es emoción Y otra cosa Es unción Diana Viene Y los motivó Pero ustedes No se pueden Quedar atrás Tienen que estar En la ola Del espíritu Hacia adelante No se pueden Enfriar Por nada Cuanto le alaban En la vida Uno va a tener Tropiezos Pero si tú Estás metido En Hideker El río Te va a arrastrar Y te va a sacar Hacia adelante Y vas a triunfar La palabra Hideker Para los que son Exigentes Quiere decir Rapidez Y velocidad Diga conmigo Las tres velocidades Del burro Dale, dale Lento Pasito y despacio Carlos Julio Celio Hay un espíritu De postergación De postergación Hay un espíritu Que hace que tú Todo lo postergues Mi hijo Se está metiendo El agua Hay gotera Hay gotera Ajá Coloca otro perol Mija ¿Qué es lo que no Lo deja usted Prosperar? La pereza La negligencia La desmotivación La desmotivación La desmotivación La falta de constancia De disciplina Algunos se meten A un gimnasio Y pagan la mensualidad Y piensa que con pagar La mensualidad Y no ir Van a rebajar Usted necesita Usted necesita Tener un río Que todos los días Usted se levante Con fuerza Con ánimo Por qué no conquista Porque es ambivalente Es dual Es psicosomático Pero cuando tú Estás en este río No importa lo negativo Ni lo positivo Tú siempre vas a andar Hacia adelante Por favor Regálenme una sonrisa Por favor Regálenme una sonrisa Al Espíritu Santo ¿Cuántos aplauden? Gracias Gracias Cuando estamos En esta dimensión Somos rápidos Tenemos un crecimiento rápido Si usted se mete En Hidekel Usted va a crecer rápido Usted va a tener Un crecimiento rápido Va a prosperar rápido Se va a levantar rápido Porque es el río De la rapidez Va a montar El negocio rápido Va a salir adelante rápido Va a salir De los problemas rápido Se va a enfrentar A problemas todos los días Porque los caminos Del Señor Son una bronca Todos los días Pero rápidamente Se va a reponer Y rápidamente Va a salir adelante Porque está en el río De la rapidez Está en el río De la velocidad Está en el río De la victoria Después me mostró Un río limpio De agua de vida ¿De qué estamos hablando? Y ahora vamos Para el Nuevo Testamento Vean conmigo Apocalipsis 22 Ahí vamos a regresar Miren que en el principio Nos echaron fuera Y al final regresamos Miren que todo Tiene un desenlace Profético Dijo el Señor Para afuera Nos sacaron Como perros ladrones Claro porque Pecamos Nos dañamos Pero vino Jesús Y nos rescató Y nos va a volver A llevar otra vez Para arriba ¿Y qué era lo que había arriba? Apocalipsis 22 1 ¿Cuántos quieren estar ahí? Después me mostró Un río limpio De agua De vida Diga conmigo Mein Hein Mein Hein ¿Qué dijo Yeshua En el último día? El que tenga sed Venga a mí beba Y de su interior Correrán ríos De agua de vida Resplandeciente Como cristal Que salía del trono De Elohim Y del Cordero En medio de la calle De la ciudad Diga conmigo Una calle Una ciudad O sea que el reino De arriba No va a ser espiritual Va a ser físico Pero en una dimensión Incorruptible Yo creo que yo Te voy a ver allá ¿Cuántos ¿Cuántos anhelan Encontrarnos allá? ¿Cuántos anhelan Estar allá? En medio de la calle De la ciudad A uno y al otro Lado del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando Cada Ves Su fruto Cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para Sanidad De las naciones Y no habrá Más Maldición ¿Cuántos le alaban? Algunos no entendieron bien Se lo voy a explicar Jacob le dijo a Joseph Te daré las bendiciones De la luna Y Joseph le dijo Las bendiciones De la luna ¿Cómo así? Las bendiciones De la luna No es que cada vez Que la luna La luna Se esconde Comienza un nuevo mes Y cuando comienza un nuevo mes El árbol de la vida Da un fruto Para cada trevo Y las hojas Y las hojas Del árbol Traen sanidad Para las naciones Se abre una puerta Y en esa puerta Hay agua Hay vida Que sale del trono Y a ti Cada mes El Padre Te va a bendecir Con esas bendiciones Que trae la luna Por eso es bueno Celebrar las fiestas Del Eterno Por eso es bueno Conocer la cultura De la Biblia Usted necesita Este mes Enero Febrero Marzo Abril ¿Qué pasa si la bendición No le viene en febrero? ¿Qué pasa si el Señor Le corta la bendición Dos meses? Se la corta Tres meses El banco Lo empieza a llamar Y pierde todo Pero usted necesita Cada mes Que el árbol Le tire un fruto Y que le tire hojas Aló Por eso es que Comemos mazo Amén Porque representa La bendición Que el Eterno En cada chaval Y en cada rojo Jodez Tiene Para nosotros ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Diga yo me quiero Meter en el río De Perat Hoy usted puede Conectarse Si usted tiene fe Si usted tiene fe Si usted clama A Yeshua Si usted dice Señor Yo me quiero Meter en ese río Y usted tiene fe Y usted toma Esta palabra La cree en su corazón Usted va a abrir La puerta Usted va a abrir El mundo de arriba Porque al que toca El Señor le abre Al que busca Encuentra Y sabe que va a encontrar En el río Número cuatro Prosperidad Abundancia Sabiduría Sabiduría Conocimiento Conocimiento Excelencia Extensión Y conquista ¿Cuántos aplauden En el nombre El Eterno? Usted es un árbol Y usted necesita Estar conectado Al agua de vida Si usted no está Conectado Al agua de vida Usted se va a secar Por eso El Eterno Te está diciendo Hoy Te quiero conectar Con las aguas De arriba ¿Cuántos quieren Beber de esas aguas? Al final del mensaje Yo quiero orar Por todo aquel Que está seco Por todo aquel Que quiere prosperar Por todo aquel Que quiere Entrar en el 2016 En esta recta En estos 12 meses Que nos esperan Con agua Con bendición Con fuerza Para llegar Al 2017 Y decir Lo tomé En victoria ¿Cuántos alaban En el nombre El Eterno? Ezequiel 47.3 Diga conmigo Yo establezco el límite Yo cuando llegaba Al río Me daba miedo Pero mi papá Me enseñó a nadar Y después Yo ya no salía Del río Era como Yafa No quería salir Del agua Es que cuando Uno se mete En el río Del espíritu Uno no quiere salir Yo comprendo Que hay gente Que no ama Al Eterno Porque no saben Lo que es eso Pero cuando Se meten Ya no se quieren Salir Y cuando Se meten Más Y más Mire el Eterno No es una religión El Eterno Es una experiencia Continua ¿Cuánto le alaban? Diga conmigo Yo establezco la medida Usted dice Rabino El mensaje Está muy bonito Pero yo no entiendo Nada Esa vaina Que usted habló Usted se va Para la casa Usted estableció La medida El Eterno Te va a bendecir De acuerdo A la medida De fe Que tú tengas Pero si tú Rompes la medida Diga conmigo A mayor fe Mayor unción Y a mayor unción Mayor conquista Mire Ezequiel Y salió el varón Ezequiel 47 3 Diga conmigo Un ángel Me va a meter En el río En este caso ¿Quién es? El rabino ¿A qué los estoy Provocando yo A ustedes En esta noche? A que no se queden Ahí Sino que se metan Y miren lo que Dice la palabra Ezequiel Colóquemelo allá Gracias Salió el varón Hacia el oriente Diga conmigo Hacia el cadán Llevando un cordel En su mano Y midió mil codos Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los tobillos Y midió otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta las rodillas Diga conmigo Iba subiendo la medida Midió otros mil Y me hizo pasar Por las aguas Hasta los lomos Tercer nivel Midió otros mil Diga conmigo Cuarto nivel Y era ya un río Que yo no podía pasar Porque las aguas Habían crecido De manera Que el río Me arrastraba Y no podía Sino Pasarlo a nada Y me dijo ¿Has visto Hijo de hombre? Después me llevó Y me hizo volver Por la ribera Del río Y volviendo yo Vi que en la ribera Del río Había muchísimos Árboles Uno Al lado del otro ¿Cuántos Que lugar se encuentre Va a hacer un ribera? Va a ver más Va a haber más Prosperidad Mayor felicidad Entre más Te alejes Menos vas a sentir Su presencia Y menos vas a ver Su bendición Y si te alcanza una bendición es por misericordia Pero si estás cerca de Él Serás como árbol plantado Junto a corrientes de agua de vida Y su hoja no cae ¿Cuántos le alaban? Vas a estar reverdecido todo el tiempo En la prueba En todo tiempo vas a estar reverdecido Y vas a dar fruto ¿Cuántos le alaban? ¡Suscríbete al canal!